Bueno, esta obra consiste en darle la accesibilidad a la localidad de profundidad en la cual anteriormente se había realizado ya el asfaltado de los primeros 6 kilómetros. Ahora procedemos a completar los 8,5 kilómetros aproximadamente que están pendientes y en los cuales vamos a llegar a la localidad de profundidad con un boulevard también dentro de la localidad. ¿Cuántas empresas ofrecieron? Se han comprado 3 pliegos y se han presentado 2 ofertas. Se van a evaluar en el transcurso de estos días para después enviar al Consejo de Obras Públicas a lo cual tendrán que dar su visto bueno también a toda la tramitación que se lleva para la contratación y posteriormente con ese visto bueno al Consejo de Obras Públicas se procede a la contratación. ¿Cuál sería el plazo de ejecución de la obra en caso de que se comience? Bueno, la tramitación hasta la contratación calculamos que puede durar 30 días, 45 días y el plazo de obra es de 12 meses. Un esfuerzo importante que hace el gobierno de la provincia para llevar adelante esta obra. Sí, es un esfuerzo muy importante que hace la provincia, son fondos provinciales que van a dar, diríamos, cumplimiento al compromiso que ha asumido el gobernador en su momento con la localidad de profundidad como también con otras localidades que están pendientes en sus accesos. Bueno, hoy podemos contar que esto ya es una realidad. Es muy importante porque hoy nos vienen a garantizar nuestro acceso y un sueño, un logro de un sueño tan anhelado de nuestro municipio que anteriormente ya fue un sueño falso, que teníamos ya obra con empresa adjudicada para... Y hoy con el, como bien lo dijo el ingeniero, con un esfuerzo en nombre de la provincia, con recursos provinciales y el gobernador hoy nos cumple a todo lo de profundidad, un sueño que se estaba esperando hace mucho tiempo que se concreta. Bueno, comienza a hacerse realidad para un lugar como profundidad que tiene importantes lugares turísticos para visitar también. Exactamente, esto venimos a garantizarnos la accesibilidad y a nuestro desarrollo turístico, que bien lo dijeron el parque provincial El Cañadón, y nuestro otro punto turístico privado que se está trabajando en el desarrollo de la cuenca ovina sobre turismo rural, en donde se van a... hay varios productores que lo están haciendo, digamos, y eso viene a garantizar el acceso para un mayor ingreso económico para todos sus pobladores. ¿Facilitar que los productores puedan sacar también rápido a sus... También eso, facilitarlo no, la garantía, el acceso, la venta y tener cada vez mejor infraestructura es el desarrollo y el crecimiento de cada municipio. Gracias.